GB San José recibía a Bolívar. Aquí es Loza que pelea, aguanta el balón, descarga para Hernán Rodríguez, este para Sanguinetti que engancha, vuelve a amagar, saca el remate y marca el primer gol del partido. Se abría el marcador en el Jesús Bermúdez, gran acción de Sanguinetti que define con remate cruzado, dejando sin reacción al portero de Bolívar. Minuto 74 y ya estaba Ronaldo Sánchez en el campo de juego y se manda esta gran jugada. Pared con Sanguinetti y define por debajo del portero. Y se marcaba el 2 a 0 a favor de GB San José. Locura total en el Bermúdez ya que con este resultado se estaban asegurando la clasificación a los cuartos de final. Pero aún quedaría tiempo para algo más en el partido, el balón le queda a Carmelo, gira, ingresa al área, está por rematar y el defensor lo baja. El árbitro no duda y cobra el penal. Y sería el mismo Carmelo Algarañás que cobraría la falta y descontaría en el marcador. Buena definición, fuerte, bien dirigido, haciendo inútil la volada del portero.